Paseando una vez por el malecón y en saciada me quedé Al ver una flor perfumando el río Era angelical como el azar y corría y corría Buscando el horizonte se perdía La quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti Ni que fuera un barco para contener la fuerza del río Y se fue cruzando y se fue marchando Luego desapareció Pasaron los años y el arricano tiempo la alejó de mí Por eso en mis sueños, cuando la recuerdo Triste voy al malecón Para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver Mi isla ¡Gracias!